y bueno vamos a iniciar en esta noche esta esta declaración profética que viene para este año y de alguna forma el Espíritu Santo comenzó a hablarme desde el segundo día de la JDR Conference del año pasado en septiembre, la verdad yo estaba súper pues viendo la conferencia y el Espíritu Santo comenzó a hablarme y lo primero que me dijo fue el 2022 va a ser un año muy difícil y dije no me digas y me dijo pero quien te enseñó que difícil es algo malo y precisamente todo lo que hablamos en el ADN al final de diciembre la visión para la hora fue la antesala fue lo que el Señor comenzó a hablarme a mi vida para prepararme personalmente para lo que venía por eso lo compartí con ustedes porque era el aperitivo para lo que venía en este 2022 y quiero decirles por qué va a ser difícil porque van a haber tantas bendiciones que para poder soportar la bendición va a ser difícil por ejemplo si usted va al súper y compra un kilo de manzanas y regresa a su casa no es muy difícil llevar el kilo de manzanas pero si usted lleva al súper y el gerente del supermercado le dice le regalo una tonelada de manzanas ahora que tiene un problema porque como se lleva la tonelada de manzanas a su casa ya son suyas ya se las regalaron pero la realidad es que es más fácil llevar un kilo que una tonelada como le explico que vienen toneladas entonces ahora podemos entender por qué va a ser difícil porque es más difícil la abundancia que la escasez es más difícil permanecer cuando Dios te bendice que cuando no tienes nada y hemos tenido una mentalidad de andar pidiendo sobras y pidiendo migajas y con eso hay pasamos el día ah pasamos la semana pasamos el mes pasamos el año arañando gracias Señor porque respiro y qué tal si Dios no solamente te va a dar oxígeno qué tal si Dios va a derramar bendiciones a tu vida hasta que sobreabunde momento vamos a soportarlas por eso este año va a ser difícil por eso este año va a ser difícil pero no se preocupe ahorita vamos a soltar proféticamente que es lo que viene van a venir cosas escuche bien van a venir cosas que si no aprendimos del pasado nos van a tumbar anímicamente si no aprendimos la lección de lo que pasó en estos últimos dos años y medio por lo menos nos va a tumbar anímicamente y es importante escuchar lo que dice el Espíritu Santo y la forma en que lo hace él a través de sus profetas de hecho la escritura en segunda de crónicas 2020 dice crean en Dios y estaréis seguros creer en sus profetas y serán prosperados pero quiero leerle un verso en primera de crónicas capítulo 12 verso 32 porque es importante yo creo que todo hijo de esta casa hoy podrá ser como estos hijos de la tribu de Isaacar dice de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel por eso en esta noche vamos a soltar este 2022 profético volumen 1 dile al que está al lado prepárate porque el Espíritu Santo va a hablar porque no levanta sus manitas vamos a orar Señor te doy gracias en esta noche gracias porque tú hablas a tu pueblo tú hablas a nuestras vidas y nos das dirección nos das visión nos das palabra profética para poder tener guianza y para poder caminar confiados en ti yo te pido que hoy estas remas sean Señor grabadas en nuestros corazones en nuestro espíritu y que esto traiga fruto al 30 al 60 y al 100% en el nombre poderoso de Jesús y todos los líderes de NGI dicen fuerte amén denle un aplauso a Jesús y vamos a iniciar esta pequeña enseñanza y quiero hablarle primeramente para que entremos en contexto lo que son los calendarios los calendarios una de las maneras en las cuales Dios siempre nos habla es a través de los calendarios proféticos Dios no vive en el tiempo Dios vive en la eternidad por así decirlo pero nosotros si vivimos en el tiempo tenemos que aprender que proféticamente la escritura ojalá estuviera solamente dirigida a una sola persona la escritura está dirigida a tres entidades o tres personas está dirigido a Israel está dirigida a la iglesia y está dirigida a los gentiles de alguna forma cada vez que en la escritura vemos que Dios le habla al sol por ejemplo está hablando de Israel cuando está hablando de la luna está hablando de la iglesia y cuando está hablando de las estrellas está hablando de los gentiles y eso es muy importante entenderlo porque ¿qué año es este? nos agarra en curva el 2022 día conmigo 2022 ahora ese es nuestro calendario gregoriano es el calendario que está establecido el cual tiene 12 meses de enero a diciembre son 12 y vivimos bajo este calendario de hecho la línea de nuestro tiempo está en antes de Cristo y después de Cristo sin embargo el calendario hebreo este año es el año 5.782 mientras que para porque ellos comenzaron a contar el calendario desde Egipto desde que ellos estaban en Egipto hasta la fecha van 5.782 años nosotros estamos en el 2022 se va a dar cuenta que siempre embona nuestro último número con el último número de ellos realmente para ellos es el primero sin hacerles bolas 5.782 y 2022 el número de la derecha o de su derecha ese año siempre va a embonar el gregoriano con el hebreo ahora porque esto es importante para nosotros porque esto marca estaciones proféticas esto marca temporadas proféticas y nosotros creemos que Dios habla a través de lo profético y habla a través de los tiempos y de las temporadas y de las estaciones y en los calendarios conforme sobre todo en el hebreo que ahorita lo voy a explicar podemos ver que se puede prever lo que Dios va a hacer cada año en el hebreo como reitero el 57.82 o el 5.782 de hecho no está escrito en números el calendario hebreo no se escribe en números se escribe en letras las letras hebreas no tienen tanto un sonido sino que tienen significado entonces ¿qué significa el 57.82 o para nosotros el 20.22 ¿están listos? si quedó claro esa introducción porque yo sé que es un poquito raro todo esto pero es importante que igual sepamos un poquito de esto para entrar en contexto de por qué todo lo que se va a soltar y aquí viene 5.700 en hebreo significa el año de espacio en blanco el año de ahora nosotros escribimos naturalmente mientras usted está tomando notas si lo está haciendo con puño y letra se va a dar cuenta que usted escribe de izquierda hacia la derecha escribimos así bueno en hebreo no se escribe de izquierda para derecha se escribe al revés se escribe de derecha para la izquierda entonces el primer número es el que está a la derecha no el que está a la izquierda vamos bien me estoy dando a entender sí porque a veces eso es un poquito confuso pero es importante por eso si estamos en el 5.782 el primer número es el 2 y el 2 su significado hebreo es casa fuerte eso es lo que significa casa fuerte el 8 significa una vida personal íntima o siempre denota la palabra espíritu el 7 en hebreo significa protección y el 5 significa multiplicador de gracia ahora en sí el número 80 es la letra hebrea pey y esta letra significa siempre boca o rostro o lenguaje o lo que hablamos ahora si vemos simbólicamente valga la redundancia el símbolo de la letra dentro de esa letra también está la letra taf y esa letra taf hebrea simboliza sabiduría ahora nosotros no somos fan de la numerología ni andamos viendo ese tipo de cosas por numerología simple y sencillamente es importante discernir lo que está pasando cada vez que Dios habla por números porque de hecho no es la enseñanza pero es ridículamente impresionante la exactitud de números que tiene la Biblia es una cosa fascinante para todos aquellos que somos nerds es fascinante ver como en el libro de Job está el código de la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki es increíble saber como cada número de cada cosa concuerda a una perfección absolutamente ridícula y es por eso que no podemos hacer eso de un lado y entender que si Dios va año por año y a él le plació que la humanidad trabajara por ciclos de años cada año hay una nueva estación profética cada año hay una nueva era profética una nueva temporada profética y el Señor ha hablado en mi corazón en este 2022 de 12 cosas y solamente hoy vamos a compartir seis el próximo miércoles vamos a compartir las otras seis ¿está listo? ¿está listo? porque ahorita yo quiero que más que una esto no es una prédica esto no es una enseñanza esto es una declaración profética y conforme vayamos declarando usted tiene que haga apáñelo o sea ni siquiera agárrelo apáñelo para todos los que vivimos aquí en Villahermosa en Tabasco en México creo que conocemos la diferencia de agarrar y de apañar ¿verdad? bueno hoy vamos a perder un poquito la educación vamos a perder un poquito los estribos y hoy apañe lo profético para su vida amén ¿por qué? porque el 2022 primeramente es un año de fe es un año de fe ahora le quiero decir algo que personalmente el profeta Ronnie Oliveira me dijo en el 2019 en el mes de agosto aproximadamente estábamos en un lugar la pastora Leti y yo y él estaba ministrando y de la nada comienza a darme una palabra profética y la palabra profética que él me dio me dijo te veo en dos años que es un año de fe para la iglesia en donde estás viene un año de fe nadie se imaginaba de este bicho que venía de este virus o sea no había pero ni nada 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 era agosto del 2019 y yo lo recibí y me explicó que venían olas de muchas cosas de parte de Dios pero me lo especificó terminando la administración tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo Palmer yo creo que donde estás no sé donde estás pero no sabía que pasó había en Villahermosa no hay una relación tan cercana con él como la tengo ahora pero me dijo va a ser un año de fe y a veces cuando escuchamos un año de fe lo escuchamos como que es un año de fe pero déjeme tantito profundizar porque un año de fe cuando vemos el abecedario hebreo la primera letra lo que le voy a decir está un poquitito más confuso que lo de los números pero ojalá me pueda dar a entender la primera letra es la letra Aleph diga conmigo Aleph así como que ya como que se escucha medio judío Aleph ahora esta letra Aleph es la letra que se le da a Dios y a Dios Padre y es cuando se le llama Elohim El Shaddai Adonai ahora no es la A como nosotros pensamos no porque diga Aleph es la A simple y sencillamente es la primera letra pero esta letra es silenciosa porque los hebreos consideran que es tan santa que es silenciosa entonces aunque es la primera letra del abecedario no es la primera letra que se toma en cuenta la primera letra que se toma en cuenta es la segunda que es la letra Bet y esa letra Bet si tiene sonido y esa letra es la que se utiliza para el hijo es por ejemplo Benjamín Ben Abed ese tipo de cosas me estoy explicando porque le menciono esto porque si en el abecedario hebreo la primera letra es silenciosa y no se toma en cuenta es la segunda la que realmente toma el lugar de la primera el 2022 así como el 2021 fue Aleph y fue un año de silencio que parece que Dios no habló nada y parece que Dios no estaba en ningún lado quiero decirles la bendición siempre está en el segundo la bendición siempre está en el segundo por eso si sobreviviste al 2021 si aprendiste en el 2021 si permaneciste en el 2021 bienvenido al 2022 porque quiere decir que va a ser para ti un año sino de fe amigos la bendición no estuvo en Caín la bendición estuvo en Abel la bendición no estuvo en Adán la bendición estuvo en Jesús la bendición no estuvo en el 2021 la bendición está en el 2022 es por eso que viene una medida de fe nueva para el mundo de parte de Dios quiero decirles estoy hablando igual con otro profeta que es una persona súper exacta y precisa me dijo tuve una visión que del cielo se abrió una puerta no muy grande pero una puerta que como que caía algo que yo no sabía si era líquido o era polvo y el Señor me dijo esa es la medida de fe que estoy repartiendo a mi pueblo en el 2022 pero sólo aquellos que creen la van a poder ver solamente aquellos que la están creyendo porque viene una nueva medida de fe porque se va a necesitar una fe más allá de lo que habíamos experimentado todos estos años de nuestra vida para poder poseer las bendiciones que Dios va a traer a nuestra vida y le voy a explicar por qué también es un año de fe porque el 2022 es un año Shemitah así se dice o para nosotros Shemitah pues pero se pronuncia Shemitah sin la E y este año Shemitah la Biblia lo describe de la siguiente manera en Levíticos capítulo 25 versos 1 y 2 dice en el monte Sinaí Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones eso es lo que es un año Shemitah cuando entren al territorio que voy a darles la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor como les digo esto a ver señor ilumíname y dame gracia para poder comunicar esto saben cuál es la nueva medida de fe lo voy a decir proféticamente que por 30 años esforzamos en tantas cosas y de un día para otro en el descanso de Dios Dios hace más allá de tu esfuerzo de 30 años eso es la nueva medida de fe esa es la nueva medida de fe es una fe ridícula es una fe de creerle a Dios confiar en Dios en un descanso porque creen que traje la colección de asesinos silenciosos porque esta fe no hay ansiedad en esta fe no hay depresión en esta fe no hay estrés en esta fe no hay inseguridad en esta fe no hay miedo es una cuestión que Dios dice ah si voy a hacer esto, esto y esto y esto ah si gente hasta pagó con su vida para lograr cosas que no se dieron en su tiempo pero pagaron un precio yo en un dos por tres voy a hacer eso y hasta va a ser tan bueno que vas a creer que no es verdad es un año de fe por eso es un año de reposo para nuestras vidas es un año para el propósito de Dios en nuestras vidas por la nueva medida de fe yo no sé si alguien quiere agarrar esa nueva medida de fe y porque es un reposo porque lo que Dios quiere es deja de afanarte por las cosas que has pedido y por la razón real que me está siguiendo sabe Dios sabe que muchas personas solo lo están siguiendo por una cosa no por él y Dios dice ok me está siguiendo por esto ahí está agárralo olvídate eso descansa quiero que te reenfoques en mí cuál es tu ansiedad cuál es tu estrés cuál es tu preocupación cuál es tu inseguridad ok ahí está la casa coche ahí está el coche pero la gente que ama a Dios va a decir Señor está bien todas esas bendiciones pero yo te quiero a ti yo te quiero a ti qué bueno que está soltando eso qué bueno que está soltando cosas que sé que son buenas para la familia para mí para la vida personal porque amigos hay que aprender a disfrutar la vida no creen y creo que dile al que está lado tú te mereces voltea a ver a alguien con fe estamos en un ambiente profético créeme ahorita toda palabra cuenta dile tú te mereces las bendiciones que Dios tiene para tu vida pero aquí les voy a decir algo como su pastor no se olviden quien les da las bendiciones por eso es un año de fe es un año de reposo es un año de enfoque es un año de propósito esto es el año de fe es el año shmita la bendición está en el segundo uy muchos casi no cruzan el 2021 al 2022 pero aquí están sentaditos hoy y están creyendo que las cosas que Dios tiene lo mejor sin duda alguna está por venir y número dos es un año de fe es un año de sabiduría es un año de sabiduría Santiago capítulo 3 verso 17 dice en cambio los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo al contrario buscan la paz son obedientes y amables con los demás se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos ahora aquí viene ¿cuántos más o menos la arman en matemáticas? ok levante su manita ok ahí les va listos estamos en el 5782 hebreo 2022 gregoriano ok vamos a ver el 5782 listos a ver 5 más 7 más 8 más 2 no sé si la cacharon 5 más 7 a ver 11 5 más 7 más 8 más 2 ok día conmigo 2 2 2 me acordé de mi sobrina Darlene un día que fuimos al cine y estábamos jugando y me dijo 2 así es choquísimo la palabra sabiduría en la biblia está escrita 222 veces y dentro de pey que es el 80 adentro está la letra que es la letra sabiduría y es un año de sabiduría y el 90% de los profetas del mundo coinciden en lo mismo es un año de sabiduría que significa eso es un año de soluciones sobrenaturales es un año de saber el verdadero origen de las cosas es que tengo años con este problema y por más que lo intento no salgo tengo años con este mismo patrón en mi vida y no lo logro romper tengo años con esta misma ese mismo problema y ya no estoy volviendo loco y mejor renuncio y ya no sigo Dios te dice es un año de sabiduría es un año de soluciones sobrenaturales muchos estando comiendo así como cuando te quedas ido así como que Dios te va a decir se soluciona así, 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 así o Dios va a mandar a alguien tu esposa tu esposo tu hijo tu hija alguien tu líder tu pastor tu amigo tu hermano discípulo y te va a decir fíjate que Dios me dijo esto no entiendo pero me dijo esto, esto, esto de ti tú vas a ver esa es la solución a lo que yo estaba cargando así que yo no sé tú pero en este año abre tus ojos abre tus oídos abre tu espíritu porque es un año de sabiduría de soluciones sobrenaturales es más voy a decir algo escuchen a los niños este año escuchen a los niños cuando dicen papá, papá ya, ya ponle youtube escúchalos porque Dios va a utilizar a los niños para dar soluciones sobrenaturales matrimonios que están pasando por situaciones difíciles de verdad escuchen a sus hijos y Dios le va a dar la solución en la boca de sus propios hijos es por eso que es un año de sabiduría quiere decir que va a ser un año de cambios va a ser un año de cambios pero cambios radicales hermosos preciosos de parte del Espíritu Santo y aquí viene sabe que es lo que trae la sabiduría que es un año de segundas oportunidades si tú piensas si tú piensas que el 2021 no la armaste quiero decirte que el 2022 es el año de las segundas oportunidades el primer Adán falló pero el segundo Adán nos dio vida una vez más Caín falló pero Abel vino a traer una ofrenda que fue agradable delante de Dios el 2021 quizá no fue tu mejor año pero el 2022 es un año de una segunda oportunidad si alguien recibe eso si alguien lo cree tiene que gozarse tiene que alegrarse porque es un año de segundas oportunidades ¿cuántos necesitan una segunda oportunidad? hay una ley de tu vida que quizá dijiste no mejor eso ya lo dejo ahí porque eso nunca va a cambiar pero yo te dije hey te voy a dar la sabiduría del cielo te voy a dar el origen de las cosas voy a hacer que puedas ver la naturaleza de por qué está pasando lo que está pasando y lo vas a ver como en cámara lenta y vas a poder saber qué quitar qué añadir qué poner y actuar de la manera correcta vas a saber qué decir vas a saber cuándo callar vas a saber cómo tratar a las personas vas a saber cuándo quedarte cuándo irte y no vas a ser gobernado por lo que el 2021 te dijo es un año de segundas oportunidades eso es lo que trae la sabiduría de lo alto entonces levante su mano y diga un año de fe un año de sabiduría escuche número 3 es un año de cordura sensibilidad e inteligencia emocional sobrenatural 2022 es un año de cordura es un año de sensibilidad e inteligencia emocional sobrenatural yo sé que eso es raro decirlo en una declaración profética pero eso fue lo que el Señor habló y me dio en mi corazón de ese año y lo estoy viendo yo estoy viendo que la gente que tiene esta sensibilidad profética que quizá en 2021 en 2020 aún 2019 se sentían apagados estoy viendo que están sintiendo hasta el aire que pasa por debajo de la puerta se está despertando una vez más la sensibilidad los oídos espirituales están volviendo a abrir viene este año es de cordura lo quiero leer en Santiago perdón lo quiero leer en Proverbios 19 8 dice el que adquiere cordura a sí mismo se ama y el que retiene el discernimiento prospera mire bien lo que va a ser Dios en este año va a venir cordura sensibilidad inteligencia emocional sobrenatural que tus cargas emocionales te lo garantizo en el nombre de Jesús si tú recibes esa palabra antes que termine este año ni te vas a acordar claramente cuál era tu carga emocional viene una liberación en el mundo espiritual en la hora de las emociones como no tenemos una idea es un año donde viene la cordura y en vez de mantenerte en tu orgullo por no perdonar algo que te lastimó dices que voy a perder el tiempo con esto que yo sé que el que le hace daño es a mí mejor perdono y avanzo porque hay algo que Dios tiene para mí viene esta inteligencia emocional y no va a ser un orgullo de te perdono te supero y de lo que te perdiste no, no, no no viene esos posts de TikTok y de Instagram y esos tweets y esos posts que tienen indirectas a terceras personas no, no, no hablo de una inteligencia emocional sobrenatural del Espíritu Santo hablo de una cordura que va a hacer que te logres amar a ti mismo porque si te logras amar a ti mismo puedes amar a tu prójimo eso fue lo que la Biblia enseña Jesús dijo ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo viene un año de una restauración en tus emociones de una restauración en tus sentimientos de una restauración en tu cordura si alguien está orando por esto tiene que agarrarlo en esta noche se va la inseguridad se va el estrés se va la ansiedad se va la depresión se va todo aquello que te había mantenido atado dile al que está al lado yo no sé tú pero yo lo agarro para mí este 2022 si vino el bicho este en el final del 2019 luego vinieron variante 1 variante 2 variante que la delta variante ahora Omicron y luego va a venir variante Dragon Ball yo no sé cuál va a venir pero todo esto se volvió una pandemia la palabra pandemia viene de la palabra latina pandemonium y pandemonium si lo dividimos etimológicamente la palabra pan es miedo lo que el enemigo quiso traer es miedo porque cree que le dediqué tantas semanas en la iglesia a hablar de esto porque tenía que dejar eso listo porque lo que viene ya no hay miedo ya no hay miedo pastor y qué pasa si nos encierran otra vez por Omicron ya aprendimos ya aprendimos hay personas que me siguen escribiendo en redes sociales que si cuando abren la iglesia para los servicios presenciales se quedaron se quedaron en pandemia se quedaron en pandemonium se quedaron en pan se quedaron en miedo pero no tú no sé qué no lo dije no tú 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 ese año de cordura este año de sensibilidad de inteligencia emocional sobrenatural es porque viene un año de restauración porque es un año de reivindicación escuche de relaciones personales de todo tipo le digo algo el enemigo quiso traer la ola más alta de divorcios en el mundo y en la iglesia pero en este 2022 si algo le vamos a restregar al diablo es que vamos a renovar el pacto vamos a renovar los votos que no va a haber divorcios sino vamos más gente se va a casar en el nombre de Jesús Marlene agárralo si todavía no sales hermano o hermana este es el año de la reivindicación así nos llevamos con Marlene le amamos mucho agárrate bebé obviamente verdad siempre tratamos de llevar la forma más amena lo que estamos declarando pero esto no por más ameno que sea no deja de ser poderoso si estás teniendo problemas en tu matrimonio ese es un año de restauración matrimonial ojo aquí viene yo solté una semilla de mostaza el último miércoles y en esa misma noche una persona me escribió a mi instagram dijo pastor ajá ok si que se restaron matrimonios acabo de ver a mi esposo con su amante saliendo hacia un motel y donde queda eso toda la palabra profética siempre es condicional porque Dios nunca va a violar nuestro libro albedrío por eso Jesús si lo estudiamos siempre decía estas cosas conforme a tú será porque para Dios no hay para Dios no hay nada imposible pero cuánto le crees cuánto le crees porque créanme Dios está haciendo cosas imposibles es que cuando cuando se los contemos van a llorar se los garantizo que van a llorar pero si es un Dios de lo imposible que puede cosas físicas puede hacer que no puede hacer con lo que él creó con sus propias manos por eso es un año de fe primero es un año de sabiduría y es un año de cordura sensibilidad e inteligencia emocional sobrenatural y aquí viene el número cuatro es un año eso va a sonar también un poco extraño de refugio y sombra de Dios de refugio y de sombra de Dios ahora aquí viene la onda esto es el título de nuestra primera temporada en la visión de la casa esta temporada de enero febrero marzo y abril es temporada de refugio y sombra de Dios y mire lo que dice la escritura en Isaías capítulo 64 versos 1 y 2 oh si irrumpieras desde el cielo y descendieras como temblarían los montes en tu presencia así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua tu venida haría que las naciones temblaran entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama y eso es lo que le quiero declarar iglesia Satanás ya hizo su sacudimiento ahora viene el sacudimiento de Dios yo no sé tú pero yo en ese sacudimiento del diablo estuvo difícil pero me agarré de la roca me agarré de Jesús Dios dijo así como Elías con los profetas de Baal ya terminaste ahora me toca a mí ahora Dios va a sacudir de ti toda la incredulidad todos los problemas todas las cosas adversas solo que no te estaba dejando avanzar todo lo que estaba neutralizando tu vida es un año de refugio es un año de sombra en la sombra del altísimo no puede haber nada que te toca en la sombra del altísimo no hay saeta que vuele de día ni pestilencia que vuele de noche que pueda ir en contra de tu vida y sabe que va a desatar eso mire Mateo capítulo 25 versos 32 y 33 esto es lo que va a desatar esta sombra y este refugio de Dios todas las naciones se reunirán en su presencia y aquí viene y al que está al lado lo bueno que vivas estoy donde tengo que estar dile porque mire lo que va a pasar él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda sabe que significa eso prepárese porque en estos cuatro meses se va a desatar por la sombra y el refugio de Dios una gracia sobrenatural la salvación va a inundar las calles viene una ganancia de almas increíblemente grande persona es más te vas a dar cuenta de esto que tú a lo mejor has tenido pensamientos como le comparto el evangelio Dios va a hacer que esa gente te pregunte a ti acerca de Jesús porque vienen estos cuatro meses de sombra y de refugio de Dios una vez más ese es el nombre de la primera temporada de la visión por el bien de la eternidad de enero abril es temporada de sombra y de refugio y sabe por qué está pasando esto porque Dios va a separar muchas cosas Dios está preparando a su novia Dios está preparando a la iglesia y en esa sombra en ese refugio afuera van a pasar muchísimas cosas afuera van a pasar infinidad de cosas pero Dios está preparando para algo esto me lleva al punto número 5 está preparando para la lluvia tardía porque es un año de la cosecha es un año de la gloria de Dios y es un año de la lluvia tardía mire bien como esto se va ligando proféticamente Dios dice estoy derramando una nueva medida de fe descansa confía en mí yo voy a traer las cosas que te estaban distrayendo para que te enfoques en mí y el principio de la sabiduría es el temor a Dios enfocándote en Dios vas a agarrar el año de la sabiduría y es el año de ver soluciones sobrenaturales el origen de las cosas si entendemos eso adquirimos cordura adquirimos sensibilidad adquirimos inteligencia emocional sobrenatural donde las cosas relacionales ya no van a ser un obstáculo vamos a aprender a perdonar vamos a aprender a reivindicarnos si estamos ahí persona que es libre persona que es sana es persona que lleva otros a los pies de Jesús y viene este año de la sombra y del refugio de Dios donde se va a activar un portal de gracia para compartir el evangelio del reino a todos aquellos que están buscando de Dios allá afuera en tu familia en tu trabajo en tu escuela en la ciudad en el Uber en internet en el Facebook en el Instagram en el Twitter donde quiera que vayas vas a ser una gente que va a predicar el evangelio del reino y por ti muchos van a ser salvos porque porque viene el año de la cosecha viene el año de la gloria viene el año de la lluvia tardía y que significa eso Deuteronomio capítulo 11 verso 14 dice Él hablando de Dios mandará las lluvias propias de cada estación amigos cada lluvia y cada estación perdón tiene lluvias diferentes cada temporada tiene lluvias diferentes las tempranas y las tardías para que puedas juntar las cosechas de grano el vino nuevo y el aceite de oliva quiero decirles cómo funciona esto en lo natural eso de la lluvia temprana y la lluvia tardía porque quizá nosotros no tenemos un trasfondo agrícola y no conocemos un poco del sembrar y del cosechar del campo pero la lluvia temprana viene en otoño y la lluvia tardía viene en primavera eso es en estaciones naturales Dios dice voy a traer la lluvia tardía por eso la segunda temporada de aquí de la visión de la casa la primera es enero febrero marzo y abril mayo junio julio y agosto la segunda temporada se llama la temporada de la lluvia tardía y de la gloria porque porque Dios va a ser famoso su nombre ahora les voy a confesar algo no me puedo ni imaginar qué significa eso porque una cosa es que Dios haga con nosotros algo que Dios haga a través de nosotros algo pero cuando Dios dice que va a ser famoso su nombre él solo no sé qué vaya a pasar pero lo único que sí sé es que lo va a hacer y solamente puedo entender algo que tiene que ver con nuestra casa en Ajeo capítulo 2 verso 9 la futura gloria de este templo no creo que no la cachaste dije la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria dice el Señor de los ejércitos celestiales y en ese lugar traeré paz yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado si tú piensas que esta casa ha sido de bendición para tu vida agárrate con lo que Dios va a hacer porque la gloria postrera la lluvia tardía la cosecha que viene para tu vida para esta casa Dios lo va a hacer su nombre famoso así que ya no se trata de qué tanto nosotros hagamos por Dios se trata de lo que Dios está haciendo por su pueblo ese año representa su gloria ese año representa retribución muchos se han esforzado muchos han sacrificado cosas muchos han dejado cosas con tal de permanecer en Dios quiero decirte 2022 ese año de la lluvia tardía y de la gloria Dios va a retribuirte con creces todo aquello que sembraste todo aquello que dejaste todo aquello que rendiste todo aquello que tú dijiste Señor si esa es tu voluntad muero a mi yo muero a lo que yo quiero muero a lo que yo deseo muero a lo que me han dicho aún muero a lo que me han profetizado porque si es que si no te tengo a ti no tengo nada Dios te dice si lo has hecho este 2022 es un año de la retribución Dios va a retribuir todo aquello que pensaste perdido Dios va a retribuir todo aquello que pensaste que ya no iba a pasar muchos empezamos a hacer planes y me incluyo diciendo ok Señor eso no está bien gracias a ti mientras yo te tenga a ti pero Dios trato con mi corazón recuerdo la fecha fue el 17 de octubre Dios me dijo quiero decirte porque se lo vas a decir a mi pueblo no empolven planes no empolven planes porque yo lo que quería ver era tu corazón lo único que estoy detrás desde tu corazón y en tu corazón me amaste tanto que dejaste a un lado tus propios planes ahora déjame hacer mi nombre famoso déjame hacer mi nombre famoso dice el Señor porque ahora voy a levantar planes que estaban empolvados hazlas así porque viene Dios a hacer cosas que no esperábamos que iban a pasar pastor eso es lo que dicen todos los años conforme a tu fe será hecho eso es nuestro problema y queremos sentarnos y ver ok a ver, a ver a ver pásame las palomitas a ver como Dios lo hace Dios dice espérate por acá esto me impactó el profeta que me dijo eso abrió una puerta pequeña y caía como si fuera polvo con agua el Señor le dijo a ese profeta esa es la nueva medida de fe y sólo aquellos que han permanecido se van a dar cuenta y la van a agarrar y esa medida de fe los va a llevar a creer por cosas que las cabras no creen sólo las ovejas no, no lo dije sólo las ovejas sólo aquellos que han permanecido sólo aquellos que han creído sólo aquellos que han dicho Señor la he pasado de una manera un poco incómoda pero te tengo a ti y Dios me dice si me tienes a mí tienes todo lo que yo te he prometido por eso número 6 este es un año del cumplimiento de las promesas de Dios quiero decirte iglesia no hay palabra profética no hay promesa que Dios haya dado que va a tocar la tierra no va a regresar vacía quiero decirte que Dios va a cumplir en una velocidad récord todas esas palabras es más te lo digo así Dios lo tiene que cumplir en el 2022 por lo que va a soltar al final del 2022 viene un tiempo de cumplimiento de promesas el Salmo 138 verso 8 dice Dios mío tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer alguien tiene que agarrar esa palabra alguien tiene que agarrar la palabra tu amor por mí no cambia pues tú mismo me hiciste no me abandones quiero decirte todo lo que Dios ha pensado hacer en ti lo va a hacer porque su amor por ti no ha cambiado cuántas palabras se han dado cuántas promesas has recibido cuántas veces has leído la escritura y algo te ha saltado y te ha dicho Dios lo voy a hacer contigo a lo mejor tus ojos no lo han visto además parece que la situación va en contra de las promesas de Dios quiero decirte es un año de cumplimiento 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 Isaías 55 si sube la alabanza por favor versículos 10 y 11 dice Dios dijo la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra así es como brotan las semillas y el trigo que comemos lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes sin antes hacer lo que yo quiero déjame decirte todo ese tiempo la palabra fue enviada la profecía fue enviada la promesa fue enviada el versículo fue enviado la prédica fue enviada y has dicho no se ha cumplido no, no es que no se ha cumplido te ha nutrido te ha alimentado porque cuando regresa Dios viene el cumplimiento total y cuál es el cumplimiento total que tú te das cuenta que aquello que te prometió Dios no es más grande que aquel que te lo prometió te das cuenta que esa casa que ese coche que esa relación que esa prosperidad que esa bendición no se compara al Dios que la da al Dios de las bendiciones es un año de cumplimientos y de verdad no le puedo decir cosas que están pasando que en su tiempo lo haremos pero cuando viene esto y sobre todo el día de ayer que nos confirmaron algo en mi corazón estoy contento estoy agradecido y yo se lo digo a Leti le digo no es que no me emocione es que estoy o sea no, no sé ni cómo decir lo que Dios está haciendo pero lo quiero a Él llega un punto en que la palabra profética que las promesas que los versículos que las prédicas te nutren tanto donde Dios te enseña que sus promesas no tienen comparación a su esencia que el cumplimiento es mero trámite decir gracias Señor porque Tú no eres hijo de hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas pero quiero decirte algo aún con el cumplimiento no se compara a ti no se compara a ti gózate por el cumplimiento de Dios gózate por cada palabra profética que se va a cumplir gózate por las bendiciones gózate por las promesas gózate sea agradecido déjame decirte Dios va a cumplir eso porque va a soltar algo más y lo que va a soltar es a Él mismo Él va a ser su nombre grande Él va a ser su nombre famoso 2022 iglesia es un año de fe es un año de sabiduría es un año de cordura de sensibilidad de inteligencia emocional sobrenatural es un año de refugio y de sombra es un año de la cosecha de la gloria y de la lluvia tardía pero es un año del cumplimiento total de las promesas de Dios disfrútenlo disfrútenlo